Comunidad del Barrio Vereda La Independencia denuncia la deficiente iluminación con la que actualmente cuenta la cancha de este sector, escenario deportivo en el que constantemente se desarrollan torneos de fútbol que precisamente han sido suspendidos por esta dificultad. Esta problemática se ha venido presentando ya prácticamente en este año. Estuvo parada la cancha y nos quejamos y molestamos y todo, bueno, vinieron y la arreglaron. Duró arreglada 10 días y de ahí empezó otra vez a apagarse, apagarse y vea como puede ver, como está esto, esto no sirve para hacer deporte, vea los niños como están en esta oscuridad. Y va uno, yo he ido varias veces allá a iluminación y me dicen que ahorita no pueden arreglar porque sería material ya que se perdería porque en un mes o dos meses viene el arreglo de la luminaria para tipo LED, pero entonces ahorita, o sea, todo, todo está parado porque no se puede hacer nada en la cancha. Asimismo se llevan a cabo entrenamientos de clubes en los que los menores deben realizar sus ejercicios en medio de la oscuridad para no bajar su nivel de juego, lo que perjudicaría su desempeño en los torneos distritales. Pues el llamado a la administración es que por favor nos colaboren con el tema de la luz, que esta vaina es algo muy, muy necesario para la comunidad y realmente es algo que necesita mucho. ¿Por qué? Esta vaina se oscura, se presenta hasta para otro tipo de personas que lleguen a meter vicio, que lleguen a hacer cosas indebidas, entonces que por favor nos colaboren con este tema del alumbrado. Los habitantes de ese sector hacen el llamado a la empresa encargada de vilar por el alumbrado público en el distrito para que prontamente se les brinde una solución a esta problemática que hoy afecta a este barrio de la Comuna 7.